Y el chiquecito rompiendo la puñeta Ando con DJ Rico Mix El que les quita lo santa Venga Seguimos al garete repartiendo el poquín fuete Ya te siguen los malventes, mamita no me rentes Machu y un par de tragos y se me olvida lo que hago Se escondía 15 años en el infierno, yo la pago So tranquila y déjense llevar, me quiero dar Ese jejejeje Raba, raba, pulsa morena Te baila, gran pananilas Raba, gran pananilas Si ma' la mia tierra, pulsa morena Te baila, gran pananilas Tiene ma' mi Ah, 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 ah Por mi hijo pa' encima, ojita pa' Mamá, nunca dejaré de perrearte Para eso, nací Pa' que me metí Ahí les va, mi chamacón Esto es perreo duro Esto es perreo duro Vamos a bailar Esto no es pavo duro Esto es pa' bailar lo de nudo Yo te subo la falda Pa' verte la nalga Pase lo que pase, salga como salga Sigue lo bailando mami, no te distraiga No te distraiga De puta, de puta No me discuta Te salpa, te salpa Cuando la chupa Vamos pa'l boliche Vámonos a switch La concha de tu madre Este es pa' bailarlo 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 vuelto, la cune, la cune, suelta, bien desvuelta, la cune, la cune, la cune y suelta, bien desvuelta, La cuna y 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 suelta. DJ Quesito rompiendo la pluñeta. Ando con DJ Rico Mix, el que les quita los santas.